¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia, que estamos en nuestra sección de fichajes del Inazuma Eleven Go Chrono Stones y es el turno de Axel Adulto. Y os comento que el siguiente fichaje que sacaremos será el de Mark Adulto. Como siempre los saludos al final del vídeo y como siempre también primero iremos a por todos los objetos necesarios y luego a por los jugadores a sus fichatrones de origen. Vamos a empezar esta recopilación de objetos con los logros que necesitamos. Necesitamos el logro Equipo Veterano, que consiste en ganar 200 partidos. Ahí lo tenemos. No hay ningún secreto, simplemente hay que jugar partidos y ganarlos. 200 partidos. También necesitamos el logro Cadena Triple. Hay que hacer una cadena de tiros de 3 personas. Puede ser tanto en partidos como en pachangas. Y por último, el último logro que necesitamos es Goleador Milagroso, que consiste en marcar 500 veces, en marcar 500 goles. Vale, pues ya está. Estos son los 3 logros que necesitamos. Vamos ahora a por la foto marcador, que la tenemos en el gimnasio del Instituto Raimon en el presente. Hecho esto, vámonos ahora a por Trofeo Magnífico, que nos lo dan en la Cadena de la Verdad. La Cadena de la Verdad está en el edificio principal del Raimon del presente, en la planta 3. Para que nos aparezca esta cadena, primero tenemos que haber vencido a los desés perdidos. Y para acceder a la ruta izquierda, que es donde está el Inazuma Japón Legendario, que es quien nos da este Trofeo Magnífico, necesitamos la Tarjeta de la Verdad 2, que está en un cofre de oro en el Estadio del Mundo Perdido. Como decía, ruta izquierda, partidos contra Inazuma Japón Legendario para conseguir Trofeo Magnífico. Ahí está, vámonos ahora a por la foto pizarra vieja, que se encuentra en la antigua sede del Raimon. Para ello, nos trasladamos a la entrada del instituto, que llegaremos antes. Y desde aquí, vamos a la antigua sede del club de fútbol. Entramos y a mano izquierda tenemos la pizarra a la que hay que hacerle la foto. Ahí está, perfecto, conseguido. Nos trasladamos hasta la ribera del río, a la cadena inicial, para conseguir revista manoseada contra Protocolo Omega 3.0. Está en la ruta inferior derecha. Ahí está, Protocolo Omega 3.0 para conseguir revista manoseada. Y con esto hemos acabado por ahora en el presente. Vámonos hasta Okinawa. Ahí vamos a conseguir hibisco gigantesco en las pachangas contra damas de la arena en el mercado serpenteante. Vamos al mercado serpenteante. Os recuerdo que los nombres de las pachangas a veces pueden cambiar de una versión a otra. Pero esta no tiene pérdida, ya que es la única pachanga que encontraréis en el mercado serpenteante de Okinawa. Pachangas contra estas señoritas hasta que nos den hibisco gigantesco. Hemos acabado también aquí. Vámonos ahora hasta el Raimon del pasado. Porque el último requisito que nos queda es encontrar a Axel. Y para encontrar a Axel, previamente tenemos que comprar su carta en su fichatrón. Que como he dicho, está en el Instituto Raimon del pasado. Delante del club de fútbol. De la caseta del club de fútbol. Para desbloquear a Axel en su fichatrón, previamente tenemos que haber fichado a cuatro jugadores de esa comunidad. Hecho eso, ya nos aparecerá la carta de Axel. Que para encontrarlo, que es el último requisito que nos pide, tenemos que comprarla. Y así nos aparecerá. Cumplimos todos los requisitos previos. Excepto este es el joven Axel, que vamos a cumplirlo ahora mismo. Nos aparecerá ahí abajo en la zona de la palmera. Pero para que nos aparezca, primero tenemos que salir y volvemos a entrar. Ahí tenemos ya el puntito de Axel. Ahí lo tenemos, hablamos con él para completar el fichaje. Ahí está. Y ya tenemos todo lo necesario para fichar a Axel. Invítalo desde el fichatrón. Pues bien, como tenemos la carta en nuestro poder. Vamos al fichatrón del inventario. Y ya podemos recoger a Axel. Que se una a nuestro equipo Axel Niño. Pues con Axel Joven o Axel Niño en nuestro equipo. Vamos ahora a este mismo fichatrón del Raimon del pasado. A las leyendas del Raimon. Y vamos a recoger a Kevin de Joven. Ahí tenemos Kevin Dragonfly. Que también cumplimos todos sus requisitos. Y con él en nuestro poder, vamos a volver a nuestro tiempo. Al Raimon del presente. A la ciudad de Inazuma del presente. Porque ahí es donde vamos a acabar de fichar a Axel adulto. Una vez en el presente, nos iremos hasta la torre de Inazuma. Porque ahí es donde vamos a continuar con estos fichajes. Ahí estamos en la torre. Y nos vamos al fichatrón de Reunión Legendaria. Que es este de aquí abajo. Y en primer lugar, vamos a por Kevin Dragonfly. Pero adulto. Que nos pide un trofeo magnífico. Jugador Kevin de Joven. Y el logro de la cadena triple. Ahí tenemos a Kevin de mayor. Y ya cumplimos todos los requisitos necesarios para Axel de adulto. Jugador Kevin. Adulto. Jugador Axel de niño. Y equipo veterano. El logro equipo veterano. Pues bien. Ahí tenemos a Axel. Que se ha unido a nuestro equipo. Vamos a echar un vistazo a las fichas de los jugadores. Que hemos ido recogiendo por el camino. Y obviamente a la del jugador que veníamos a buscar. Bueno pues. Solamente llevan espíritu guerrero. Axel niño y Kevin niño. O Axel joven y Kevin joven. Axel tiene a Surtur. Y Kevin tiene a Mushashi. Ninguno de los dos tiene el modo armadura activado. Y ahí está. Axel Blaze. Un delantero legendario. Que tiene una pasión inigualable por el fútbol. Y ahí nos marca a adulto. Pues hasta aquí el fichaje de Axel. Este jugador nos lo habían pedido. Valen XD. Felipe Sacristán. Titi Vázquez. Andrés Jungle Fali. J. Alma. Antonio Aránguez. Guille Flow. Darkrai Lord. Rubén Expósito. Alex9494. Miguel GamesXX. Mao Gear. Hugo Expósito. Fede Maya. Bryce Ramido. Love Code. Eco Programmer. Familia Bela Aneas. Gonzalo Lorenzo. David08. Waco Black. Y Alex Mix. Así que un saludito para vosotros. Que nos habéis pedido expresamente este jugador. Os recuerdo que si alguno lo había pedido y no sale en esta lista. Es porque el fichaje ya estaba grabado antes de que hicieran la petición. Dicho esto, os recuerdo que el siguiente fichaje será el de marca adulto. Como siempre, espero que os haya gustado, que os pueda ser útil. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!